Camping Caladocas Bueno, pues nada, os vamos a enseñar aquí la nueva adquisición que hemos comprado una ducha con la caravana con un viento que... terrorífico ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo Este fin de semana estamos en un camping en el camping Caladocas que está en Hospitaletro Infante que pertenece a la provincia de Tarracona ¿Y por qué hemos venido a este camping llamado Caladocas? Pues es un camping especial para nosotros porque a los inicios de nuestra aventura campista empezamos y venimos aquí con tienda de campaña luego nos compramos la caravana y vinimos con la caravana y ahora pues hemos tenido que venir con la autocaravana y es un camping especial porque es un camping que está en la misma playa es un camping que tiene la particularidad de que no tiene parcelas delimitadas como tal es rollo acampada tú te acampas, te pones donde quieras entre comillas que no molestes y tal y nada, y estás aquí en acampada el camping ofrece todos los servicios tiene lavabos, duchas tiene en la zona de la recepción arriba hay apartamentos tiene su restaurante que se come bastante bien y bueno, tiene todos los servicios tiene tienda también muy bien, el camping está muy bien a nosotros nos gusta mucho pero porque estás como en plena naturaleza en la propia playa que bueno, luego lo enseñaremos un poquito pues nada, los precios de aquí del camping o sea, aquí podéis utilizar la tarjeta AXI hasta el 15 de julio que es muy raro eso de que dejen de utilizar la tarjeta AXI ahora en verano y con la tarjeta AXI sin electricidad ni... o sea, dos personas con la autocaravana son 20 euros ¿vale? nosotros no tenemos la tarjeta AXI entonces... este año no la tenemos el otro año la hemos tenido y hemos venido con ella pero este año... y nos ha costado 39 euros la noche que bueno que está relativamente bien para ser julio un camping aquí en primera línea de playa y... nos ha entrado la electricidad bueno, dos personas con el... la autocaravana dos personas la electricidad y el perro 39 euros luego tiene sus duchas tiene... viene mucha gente con... con... tiendas de campaña y caravanas también hay muchas caravanas o sea... el... la gente que... bueno, a nosotros nos gusta todo caravanas autocaravanas pero bueno hay mucha gente que les gusta venir con su... con su caravana pues también aquí tienes para venir con tu caravana te pones donde te da donde te da la gana y está súper bien el sitio pues estos son los apartamentos todos estos de hoy aquí son apartamentos y las duchas que están aquí ahí aquí tenemos la zona de servicios para el poti aquí el vaciado la llena y bañar el perro muy bien y el supermercado que bueno que pasa de un camping no muy grande que tiene un buen supermercado este caminito va por fuera de lo que es el camping y bueno aquí tenemos la playa es un sitio pues que no se ha gromero mucho de gente y se está muy a gusto pues el camino este que acabas de ver te lleva del camping hasta el pueblo de los hospitales del infante y luego está unido a Miami playa que bueno también iremos por la tarde y os enseñaremos un poquito de Miami playa que también está muy bien y ahora vamos a una playa de perros también sí eso es que vamos por aquí porque es lo que quería explicar que vamos por aquí porque vamos a una zona que te permite ir con tu mascota a la playa pero está un poco retirada del camping pero bueno es lo que el sacrificio que hay que hacer por el bichito la mascota que no se baña la mascota que ve el agua y huye pero bueno nosotros pero la voy a meter la voy a coger y la voy a meter porque se tiene que ella no se baña pero bueno te vas a una playa de estas normales igual te viene te llaman la atención y la verdad que no nos apetece que vengan a llamarnos la atención que estamos allí con el perro aunque no moleste a nadie porque no molesta a nadie es raro que al perro no le guste el agua la cosa por aquí va así y como muchas playas de aquí de España es decir que este camino lo han arreglado muy bien también han puesto muchas duchas papeleras está muy bien nosotros la primera vez que vinimos de hace unos cuantos años ya estaba aún más salvaje pero bueno vamos a ir para la playa aquí hace mucho viento también es una zona de viento sí nos cogió a nosotros con la caravana con la caravana con un viento terrorífico esa noche pasamos miedo miedo de verdad porque pensábamos que fue muy bestia muy bestia que nos volcaba la caravana pero de loco eso hace dos años pasamos ya ha sido la noche que más miedo he pasado sí hay que se me ha caído la chancla bueno no damos más la tabarra que bueno que cascamos mucho vamos para allá para la playa de perrillos a ver a ver cómo está el tema y también aquí en hospitales de infantes hay una área de autocaravana gratuita lo que no sabemos muy bien a qué distancia está de la playa pero como veis aquí la gente también se apalta aquí o sea al final a nosotros yo nosotros personalmente no nos parece mal que la gente pues se pueda aparcar aquí siempre y cuando te comportes de una manera yo no he visto de una manera cívica sin tirar porquería sin tirar agua sin hacer comportándose bien entonces tenemos todo el derecho a aparcarnos igual que un vehículo aquí en frente de la playa nosotros lo hemos hecho porque pues preferimos estar en el camping poder sacar el toldo la silla la mesa y estar a gusto pero bueno no descarto que algún día pueda estar aparcada como están estos coches estos autocaravanas nosotros no hemos visto nadie incívico en todos estos años que llevamos los puedo contar con una mano pero ya está autocaravanas caravanas tiendas o sea en globo en globo no nos hemos encontrado cosas raras todo el sector de lo que es del camping porque todo el sector del camping al final somos todos los que nos gusta el mundillo este ya vayas con tienda con caravana o autocaravana o furgoneta camper y la verdad que nosotros no hemos visto nadie cosas raras o sea gente que se me y se cague como dicen yo no lo he visto no nos hemos encontrado la verdad pero bueno puede ser que salimos puede ser que lo que pasa que es más lo que se crea por ahí se alarma mucho en redes sociales para que luego entre nosotros entre compañeros estemos pendientes de lo que hace uno y de lo que hace el otro ¿sabes? y al final cada uno tiene que ir a su aire y dejar a la gente tranquila bueno ya está todo dicho bueno y eso vamos a ver si llegamos a la playa bueno pues nada os vamos a enseñar aquí la nueva adquisición bueno hemos comprado un par de cosillas más que ahora luego lo enseñaremos no nos hace o sea no vamos a hacer publicidad porque a mí esto no lo hemos comprado nosotros o sea aquí no hay vamos a enseñar la barbacoa esta que es una barbacoa sin humo que está muy chula ¿sabes? bueno la hemos comprado en el Lidl nos ha costado 54 euros y o sea es una barbacoa que es de estas sin humo ¿vale? que tiene el se pone el gel aquí un gel que también el gel este que es un gel de encendido lo pones aquí llenas esto de carbón y lo tapas y luego tiene aquí una botonera que ya vienen hasta las pilas y todo que esto es para darle aire ¿vale? tú enchufas esto y le das aire para que el carbón se encienda más rápido o más lento o lo que sea ¿vale? entonces esto también es de muy fácil limpiar tiene una bolsa de transporte que la tenemos ahí guardada entonces esto para limpiar es todo acero inoxidable que esto es una pasada o sea lo sacas y esto lo pueden limpiar la barbacoa también la pueden limpiar o sea se puede limpiar todo perfecto que luego lo pueden guardar otra vez en en perfecto estado bueno ahora de aquí un rato la encenderé y os explicaremos cómo ha quedado hay que ponerle un poquito de agua aquí ¿no? hasta ahí sí para los aceites si le quieres poner para que no se quede enganchado y entonces luego esto es para dos personas o sea dos, tres dos, tres personas como mucho y ahora la encenderemos y os explicaremos cómo ha quedado la carne y todo y todo el rollo cómo queda la comidita pues nada aquí tenéis el resultado final de la barbacoa que hemos hecho oye que muy bien la hemos dejado ahí que se enfríe un día súper bien sí, sí recomendable bueno pues vamos a hacer unos cafelitos aprovechando que estamos conectados y tenemos luz vamos a hacer unos cortaditos con la Dolce Busto vamos a hacer cortaditos aquí vamos a hacer cortaditos tenemos un café vamos a hacer cortaditos ya estamos por aquí por el paseo del Hospitalet de Linfant vamos a ir hasta Miami Playa os enseñaremos un poquito de aquí de Hospitalet de Linfant y de Miami Playa se ha puesto ha llovido un poquito hay una tormenta buena sí ha hecho un tormentazo así rapidito pero intenso y nada se ha quedado una tarde fresquita o sea que perfecto y nada vamos a enseñar un poquito lo que hay por aquí vamos a enseñar el festival que tienen aquí esto ya es Miami Playa su paseo y luego ya hay la zona de chiringuitos y de restaurantes la playa esta está muy bien también que puede ser aquí lo que hemos pedido aquí en un chiringuitos Miami Playa unos calamares almeras millones de patasitas bravas ya vamos a tapear un poco vamos a enseñar ¡Oh! Buenos días, seguimos por aquí por el camping Caradocas y os vamos a enseñar tres caramelitos que hemos añadido a nuestro maletero, a nuestra autocaravana y os vamos a enseñar, que ayer dijimos que habíamos comprado unas cuantas cosas Bueno, lo de la barbacoa, buenos días, para empezar, que vamos, la barbacoa que ya os la he enseñado, y luego, bueno, una barbacoa de estas sin humo Luego hemos comprado una bomba, una bomba para, es como una ducha, en vez de montar una ducha exterior en la autocaravana, que al igual hay que hacer una inversión bastante grande para ponerte una ducha exterior, no sé lo que vale, pero seguramente hay que hacer una inversión bastante grande que la hemos comprado por Amazon, que lleva una bomba, o sea, una bomba que tira bastante, que esto lo puedes poner dentro de un cubo con agua bueno, lo puedes poner, o tienes que ponerlo dentro de un cubo con agua y bueno, y hace la función de, es una ducha, o sea, una ducha que tiene su, tiene su, lo que es el, el resto de la ducha la alcachofa de la ducha, y luego tiene esta, que es a presión y va súper bien, o sea, y luego tiene que colgarla y hay alguien que, no hace falta que hagas agujero, tiene como unas ventosas y bueno, si vienes de la playa, o lo que sea, pues tienes, tienes tu ducha exterior y no hace falta que hagas ninguna instalación, ni, ni gastarte un dinero excesivo esto vale 20, 20 euros, o sea, por Amazon, por 20 euros tienes, y tira bastante agua bueno, luego hemos comprado una, un compresor para, para inflar las ruedas vale, este compresor, o sea, tiene varias, varias bocas o sea, por ejemplo, la gente que tiene, que lleva kayak, que lleva, que lleva cosas inflables tiene, un colchón, un colchón, lo que sea, tiene, tiene varios, varios adaptadores para poder, o hasta para colchones de estos, gente que va con, con tiendas de campaña que tiene que inflar colchones, que tal, pues esto, esto va súper bien o sea, es un compresor, y aparte luego, para inflar las ruedas de, de la autocaravana se carga con un cable USB pero, claro, esto te encuentras, por ejemplo, en, en muchos sitios que la, el aire no funciona, o, o el aire realmente no tiene potencia para, para inflarnos las ruedas, que tienes que ponerla a 5.000, 5.500 kilos pues el compresor este, pues tienes tu compresor aquí no hace falta que vayas a ninguna gasolinera, ni lo tienes, lo tienes en tu casa o sea, y nada, estas son las tres cosas que os queríamos enseñar bueno, luego hemos puesto también las, las fundas, las fundas estas de los, de los apoyabrazos, que nosotros no las llevábamos pero, claro, esto también es, esto también va muy bien bueno, el que tiene, los que llevamos fundas de estas, de la marca Gracie o, de poner esto, hay mucha gente que pone medias o no sé qué y esto, pues va súper bien, o sea, te hace la porque no se te estropea nada de la tapicería o sea, la tapicería siempre la tienes y nada, y lo de la, lo de la barbacoa vamos a enseñarla un poquito así la barbacoa ya la enseñamos ayer ayer la estrenamos la estrenamos y súper bien, o sea hicimos aquí la carne que esto nos va a dar un juego esto para gente que va en en, o sea, que va en hasta que van en caravanas que van en tiendas de campaña o sea, tú vas con una tienda de campaña y llevas tu barbacoa, que esto no ocupa nada no ocupa nada, o sea súper bien, estamos súper contentos de la compra que hemos hecho de la barbacoa y nada, esto es todo a ver si iremos poniendo más juguetes aquí en la autocaravana iremos comprando a medida que podamos porque ya sabéis que todo es muy caro y nada, decir que esto nosotros no estamos haciendo publicidad de ninguna marca es simplemente por si a alguien le sirve que vaya en tienda de campaña caravana, furgoneta en lo que sea y le puede servir pues estupendo que esto no lo hemos comprado nosotros ¿vale? si a alguien le interesa y le sirve pues ya está simplemente quería decir esto y ya está nos vamos ya del camping de aquí de Caradocas el día está así parece que va a clarear pero bueno nos vamos ya nada, quería comentaros una cosa que en este camping la tarjeta AXI sirve para todo el año o sea, tú vienes el mes de agosto y puedes utilizar la tarjeta a nosotros nos ha costado nosotros no tenemos la tarjeta AXI ¿vale? 39 o sea, dos noches 78 euros si vienes con la AXI serían 58 bueno sería menos porque nosotros hemos contratado electricidad y el perro ¿vale? si tú vienes dos personas pues te sale al igual al igual la noche te saldría por por 26 euros o así o sea y la AXI la cogen todo o sea, todo el año no sé si estará en invierno o no pero el mes de agosto puedes utilizar la tarjeta AXI y aquí os vamos a enseñar el área que está muy cerca del camping a ver, el área está un poco así inclinada pero bueno poniéndole los calzos y tal y mirad aquí tenéis el área o sea, está guapa también este es el área de aquí de hospitales de infantes gratuita es nueva porque nosotros cuando hemos venido no la habíamos visto están haciendo servicios pero no no lo vamos a hacer porque están ahí está un poco inclinada sí aquí tienes que meterle calzos sí o sí tienes que meterle calzos pero bueno es gratuita y por lo que vemos creo que no pilla muy lejos de la playa por lo que tiene ahí aquí papeleras para tirar la basura son de esos contenedores que están en el cabazú bueno pues ya vamos a ir dejando el vídeo de esta semana por aquí decir que si venís a este camping de Caladocas y tenéis mascotas y pensáis ir a la playa de perros yo no recomiendo que vayáis andando porque nosotros fuimos ayer y pilla un poco lejos y con el sol y todo no es muy recomendable lo suyo sería una bici porque está a unos dos kilómetros y medio más o menos de la playa o sea está lejito no es una cosa que esté cerca pero es decir una bici y bicicleta perfecto pero andando yo a ver si soy más valiente como nosotros pues voy andando pero en principio una bicicleta es por los perros que el asfalto hasta quema y no nos plancha si si esta se iba tirando por las sombras se iba tirando la pobre y nada pero que el camping está muy bien es un ambiente así natural de ir a playa al lado o sea que está a nosotros personalmente nos gusta mucho y nada pues si has llegado hasta aquí pues muchas gracias por el vídeo que tengáis muy buena semana y suscribiros que ya no sé que no lo decimos nunca pero bueno a la última vez suscribiros al canal y darle al like a la campanita bueno lo que dice todo el mundo y nada comentad o alguna cosa alguna pregunta y nada que tengáis muy buena semana y salud y kilómetros pues eso bueno pues nos vemos la semana que viene o el próximo vídeo no sabemos así que con todo el cariño hasta el próximo vídeo bro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!